Hola queridos estudiantes, soy su profesora de vocación física Carolina Rosales y yo les quiero proponer un gran desafío, un desafío para que ustedes lo practiquen con su casa, con su hermano, con su familia, con su mamá o quien quiera participar. ¿En qué consiste este gran desafío? Es jugar al elástico. Hay distintas formas de jugar al elástico, por ejemplo les voy a enseñar uno y se llama Número Romano. ¿Qué material le vamos a usar? Obviamente un elástico, pero también podemos trabajar con una polera antigua, la recortamos y como es elasticada nos va a servir. Esa debe ser aproximadamente entre 2 a 3 metros. También podemos trabajar con unas panties antiguas, de esas transparentes o del colegio, también nos resulta súper cómodo, lo unimos y hacemos el elástico para poder desafiar este gran juego. Acá les realizo la explicación después. ¿En qué consiste? Te puedo jugar con dos personas, pero como a veces no tenemos gente en la casa puedo hacerlo con dos sillas, o yo acá lo hice con una mesa, ¿cierto? Y con mi hija que está apoyándome ahí en la grabación. ¿Cuál es el primer paso? Lo primero que vamos a realizar es el número 0. ¿En qué consiste? Pasamos la puerta por arriba y quedamos a este extremo. Luego el número 2, perdón, el número 1. Número 1, entro, salgo. El número 2, entro, entro, salgo. El número 3, piso, 1, 2, 3, y salimos. El número 4, piso afuera, más afuera, adentro, sin que se salga, y salgo. Si yo me equivoco en alguna, ahí tengo que cambiarme con mi compañero que me está ayudando a firmar el elástico. El número 5 es cruzar, ya, 1, 2, 3, 4, 5, salgo. El número 6 es cruzar, ya, 1, 2, 3, 4, 5, salgo. Lado, 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 cruzo, 2, 3, amplio, 4, 5, 6, y queda. Número 7 es lado, lado, afuera, adentro, sería 1, salgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Número 8, el número 8 es cruzamos, 1, 1, cruzo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Número 9 es igual que el 6. 1, cruzo, 3. 6, 6, 9. Súper fácil. Y el último número es el 10. Cruzo y tengo que pisar. 1, salgo. 2, salgo. 2, salgo. 3, salgo. 3, salgo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Excelente. Aquí finalizamos esta linda actividad. Si te entretuviste, ponle un me gusta. También te invito a comentar tu video de cómo tú realizaste esta actividad. Nos dejo un abrazo grande y estén muy bien. Quédate en casa y cuídense. Lo quedo mucho.